Latina loca Latina loca Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Cucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Sí, cuando te vi en el bar Te quería encontrar Un minuto Hablar contigo Y quería saber Tu nombre, mujer Y si bailas conmigo Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Cucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Sigue Te quiero hacer Te quiero hacer Te quiero hacer Te quiero hacer mi mujer Entregame toda tu ser Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Sigue Sigue Gracias por ver el video.